¿A qué nivel de humillación Gustavo Petro está llevando las fuerzas militares? Fuerzas militares, que no solamente no los respaldan, los ponen a aguantar hambre, los envían como carne de cañón a la guerra, y ahora les van a meter en el hospital central militar a quienes fueron sus enemigos. Les duele a nuestros militares si se sienten humillados porque precisamente en esas camillas donde van a sentar a estos excombatientes de las FARC, es donde muchas veces han llegado gravemente heridos y hasta han perdido la vida muchos militares que han sido atacados por esas mismas guerrillas. A los militares no los respaldan, pero eso sí muy juicioso, levantándole las órdenes de captura a los guerrilleros. ¿Cuánto me duele que no se hubiese aprobado aquí esa moción de censura contra el inecto del ministro de Defensa Iván Velásquez? Y que hoy ese sinvergüenza no estuviese en ese ministerio. Que venga aquí el ministro de Defensa y nuevamente vamos a enfrentarlo con argumentos y con pruebas porque su ineptitud le está haciendo mucho daño a Colombia.